¡Aquello es New Grange! En medio de la nada He llegado a New Grange He llegado a New Grange, en medio de la nada Mira que paisaje Increíble, la tumba megalítica Más importante del mundo Su ubicación No se sabe New Grange, en el culo del mundo He llegado con dos cojones De camino a New Grange Subiendo la nueva de New Grange Subiendo la nueva de New Grange Con toda la tonta hoy, ¿verdad?